Hey, amante, confúndete y despierta al lado mío Sí, sí quiero irme contigo y despertar al lado tuyo Todo amor tiene un lugar en el mundo Todo amor tiene un lugar en el mundo Tu amor tiene un lugar en mi mundo Dame tus besos Yo lamaré tu piel Siento más que el deseo Vámonos de paseo Por el paisaje Quiero compartir Mi lugar en el mundo Todo amor tiene un lugar en el mundo Tu amor tiene un lugar en mi mundo Tu amor tiene un lugar en mi mundo Tu amor tiene un lugar Tu amor tiene un lugar Tu amor tiemblo Tu amor tiene un lugar en mi mundo Tu amor tiene un lugar en mi mundo Tu amor tiene un lugar en mi mundo Gracias por ver el video.